PEGI 16 ¡Y al público en lo que hace! ¡El dragón! ¡Liberad al dragón! ¡Malditos brazos robóticos musculosos! ¡Luchad brazos robóticos! ¡Luchad! ¡Uno, dos, tres! ¡Se acabó! ¡Liorad al dragón! ¡Los, tres! ¡Los, tres! ¡Los , tres! ¡Los Metias! ¡Los, cuatro! ¡Se cierran! ¡Tú, tres! ¡Los, tres! ¡Los! Lo verás, es que nos haremos aquí. ¡Y ahora mismo, hoy, los que no están similares! ¡Descurernos, sí.